El arte digital es una forma de expresión relativamente nueva y en desarrollo. La novedad del medio conduce a una nueva creación de piezas digitales con una adecuada calidad, creando obras que dejan grandes resultados y cambian la forma común de ver el arte. Soy artista digital, no artista tradicional. Adolfo Constela. Bienvenidos amigos, les saluda Jorge Chávez desde Perú. Esto es 600 segundos con el arte multidisciplinario, programa producido por Icalma Arte Internacional desde su nueva sede Barcelona-España. Hoy contamos con el artista Adolfo Constela Arguedas, artista digital de nacionalidad costarricense, cuya fecha de nacimiento es 19 de mayo de 1976, egresado de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con un máster en estudios europeos y de integración de la Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica. Es diplomado de Flasco, República Argentina, en cooperación internacional. Actualmente es diplomático de carrera y profesor universitario. Y desde hace tres años se dedica al arte de forma autodidacta, siendo pionero en Costa Rica con su particular técnica de arte digital, trabajando con aplicaciones digitales de las fotografías que él mismo toma en sus tiempos libres. Bienvenido Adolfo. Sus saludos al público que nos ven en este momento, por favor. Bienvenidos. Hola, me llamo Adolfo Constela Arguedas. Les agradezco la presencia en esta entrevista. Espero que la disfruten y que podamos compartir aspectos sobre el tipo de arte que desarrollo, que es el arte digital. Esta es una modalidad de arte que combina aspectos, en mi caso, estéticos de fotografía y de utilización o aplicación de la informática para el desarrollo de obras de este tipo, como las que pueden ver a mis espaldas. Gracias. Siendo el arte digital relativamente nuevo, ¿puede contarnos cómo se inicia en este arte lleno de tantas posibilidades creativas? El desarrollo del arte digital me parece que tiene una ventaja comparativa que adicional a lo que, digamos, puede ser el arte tradicional. Yo menciono que, en mi caso, yo no soy un artista tradicional, soy un artista digital. ¿Y en qué radica eso? ¿Cómo puedo explicarlo? En que mi formación ha sido autodidacta, no estudié, digamos, temáticas relacionadas propiamente con el desarrollo del arte, pero a partir de esa afición que comentaba por la fotografía y de incorporar los aspectos de la informática sin haber desarrollado originalmente estudios de arte, he logrado desarrollar esta nueva modalidad de arte que creo que hoy en día resulta muy interesante. me parece que combina aspectos tanto, digamos, contemporáneos con aspectos hacia futuro. Díganos, ¿cómo evolucionó su carrera en el mundo del arte digital? ¿Y en qué lugares ha paseado su arte? Las ventajas que tiene el desarrollo del arte digital al ser algo que se desarrolla de manera virtual, permite tener acceso a diferentes, digamos, plataformas y espacios para lograr exponer este tipo de arte, ya que no se requiere ni de propiamente de lienzos o de estar trasladando las obras, sino que inclusive eso se puede hacer mediante el mismo formato digital, se puede transmitir a diferentes lugares, participado en exposiciones en los Estados Unidos, en Argentina, y también por las transmisiones en Brasil. Sí, el arte digital que es muy versátil y facilita el poder darse a conocer en diferentes lugares en un mismo momento. Es usted licenciado en Derecho y Diplomático en Costa Rica. ¿Cómo hace para poder darle tiempo a la creatividad digital? Como lo mencionaba al inicio de la entrevista, sí, mis áreas de desempeño profesional están enfocadas en las ciencias sociales en el Derecho y soy diplomático de carrera costarricense, trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país. Entonces, precisamente, creo que combinar aspectos de la diplomacia y el arte me ha servido para enriquecer mi obra, ya que, inclusive mencionándola en una exposición que realicé en el Ministerio, indicaba que los diplomáticos y los artistas tenemos aspectos en común. Ambos buscamos dar a conocer el arte de nuestros países, damos a conocer la idiosincrasia, lo que nos caracteriza a cada uno de nuestros países, pero también eso nos permite, es un mecanismo, es un medio para unir diferentes culturas y diferentes visiones. Esa es tanto la riqueza que creo que tiene el arte como la diplomacia como ciencia o como saber que lo que busca es unir a los pueblos y buscar que alcancen el mayor desarrollo posible. Muy interesante todo lo que nos cuenta Adolfo, acerca de su vida profesional. ¿Qué le parece la iniciativa de Calma Arte Internacional de difundir el arte latinoamericano por todo el mundo? Las iniciativas que desarrolle Calma Arte a nivel internacional son, hay que reconocerlo, son muy muy importantes, permiten dar a conocer toda la riqueza cultural que tenemos en todos nuestros países y compartirlas con artistas, con también admiradores del arte en diferentes zonas geográficas y eso es un aspecto que es de resaltar y de agradecer el tener la oportunidad de compartir con ellos y de enriquecerse también de las perspectivas de diferentes culturas y de diferentes visiones y de cómo el arte forma parte de nuestra realidad en la actualidad. Ha sido muy interesante escucharlo Adolfo, el tiempo es corto y tenemos que terminar. Nos gustaría escuchar sus palabras de despedida para todo el mundo que nos está viendo por favor. Bueno, por último no quiero terminar esta entrevista sin agradecerle al maestro Jorge Chávez la oportunidad que me brinda para poder dar a conocer un poco de mi obra, de mi país, de Costa Rica, la oportunidad del desarrollo de este tipo de arte en particular, del arte digital que es en el que yo he incursionado, agradecerle a Ica Almarte por la oportunidad que nos brinda a todos los artistas de compartir con ustedes en diferentes partes del mundo, nuestra visión de cómo el arte sirve para unir pueblos y para ir más allá de las fronteras geográficas. Como corolario a todo esto los invito a visitar mi página República Democromática en Facebook y recordar siempre que con Ica Almarte el arte no se detiene. Muchas gracias. Muchas gracias por contar con su presencia queridos amigos. Espero contar con su presencia en la próxima edición de 600 segundos con el arte, programa producido por Ica Almarte Internacional. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Gracias.